Cama, 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 yo soy el camión Cama, 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 yo soy el camión Yo soy el camión Vienen rosas, Metro, blanco, negro, blanco entre las paredes, también soy ElANGO, cama, 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 cama Cama, 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 yo soy el camión Yo soy el caballero Y nos recibamos Pero bailamos Juntas de la Uh! Y nos recibimos Juntas de la música Juntas de la música Juntas de la música La música La música La verdad, por todo se ha conocido Grupos de los mejores, de muy alta calidad Trabajamos para el mundo, todo por un bienestar El chino está de eso, y sé que viene por el mar La arbolla se lo movidora, pero si no hacen trinas Aquí por ahí, la vida no sale cada vez más Llega la barra segura, se matan por avionetas El chino está de eso, y sé que viene por el mundo Y esta vez sin duele, cada vez que nos deslizamos Cada día llegan más clientes, japoneses, ruso y chino A probar nuestros dos, y la gente en fin Y que el ritmo sigue saliendo, esto no se va a llamar Lo que dicen en la presa, eso no parece estar El ritmo se va a pagar, nadie no puede ganar El ritmo se va a pagar, no va a ser morir El ritmo se va a pagar, no va a ser morir El ritmo se va a pagar, no va a ser morir Espego de ser así, no voy a amar la presión La mano se va a pagar, no es hora ¡Gracias!